Se me hace difícil la canción Un nudo me oprime la garganta Recordando cosas de los dos de ayer De cómo ha ido muriendo nuestro amor Me tiembla la mano al escribir Y no encuentro la palabra exacta Para definir si esto es morir de amor O quizá la realidad de una ilusión Amor, 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 amor no entiendo Que fue de todo aquello que sentimos Hoy que yo sepa no hay tiempo de nada Pues discutiendo nuestro amor se acaba Cobarde soy tal vez por no decirme Que inútil es tratar de prolongar La situación actual que hace sufrirnos Y convierte el amor en algo triste Ya no tengo fuerzas para amar Mi desilusión es algo grande No encuentro salida a esta situación Y a ti te pasa lo mismo que a mí Cuando esté yo a solas te amaré Y recordaré todo lo bueno Que pasamos juntos y me olvidaré Por un momento que todo acabó Que en nuestro corazón murió el amor Que lo matamos entre tú y yo Y recordaré todo lo bueno Y recordaré todo lo bueno Música 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 Desde que te fuiste el corazón, se nos murió el amor Se nos murió el amor Ya no tengo fuerzas para amar, mi desilusión es algo grande No encuentro salida a esta situación, y a ti te pasa lo mismo que a mí Cuando esté yo a solas te amaré, y recordaré todo lo bueno Que pasamos juntos y me olvidaré Por un momento que todo acabó, que en nuestro corazón murió el amor Que lo matamos entre tú y yo Se nos murió el amor Desde que te fuiste el corazón, se nos murió el amor Se nos murió el amor Se nos murió el amor Se nos murió el amor